Y que onda gamers como estan? Yo soy ViuRogstar nuevamente compartiéndoles un gameplay mas de Fortnite, salvar al mundo Hoy voy a traerles un gameplay de como conseguir, es el ultimo regalo de evento de los 14 edes de Fortnite en el modo salvar al mundo Feliz año nuevo cascaroso, que de recompensa nos va a tener el ultimo un héroe, el cascanueces Ya que lo hemos visto en el battle royal, este héroe va a estar disponible para el modo salvar al mundo Y el desafío nos dice que por otro año, feliz año nuevo a todos los aplastacascaras luchando ahí afuera Y que los pide, pues vamos a checar, aquí nos apareció un nuevo monito, aquí un nuevo mundo Si les celebra el año nuevo vamos a darle aca y tratar de conseguirle el personaje Vamos a picarle a la misión Ya ya esta, ya esta anclado Todavía no tengo idea de que es lo que tenemos que hacer en esta misión Espero que no sea muy dificil obtener este personaje Aparte de ser un personaje, un héroe legendario Este pues, es el ultimo dia, no se cuanto, yo creo que es el ultimo Estamos a unas ultimas horas de poder obtener este personaje Y asi que vamos a aprovecharlo, el tiempo que nos queda para poder obtener este personaje Viajando a la sala Nos encontramos este, compañeros de equipo Espero que no sea tan complicado como el evento de Frost Knight Ya que ese evento si era Muy difícil de cumplir a obtener el héroe legendario del Grinch Para aguantar los 45 minutos, aquí nos dice Celebra el año nuevo Localiza el punto de lanzamiento perfecto Debes encontrar una área vacía Donde están los juegos artificiales Busca y recupera los juegos artificiales Lanzamiento durante la noche Enciende la mecha y defiende los juegos artificiales Ok No se, se ve tan complicado Pero pues nunca hay que hablar de mas Asi que vamos a checar como nos va en esta misión Estamos a, ya primero de enero del 2019 Y empezando ya con nuestro primer video de De, el modo salvar el mundo Ya como pudieron ver También ya compartí Mi gameplay de De Battle Royale El poder ver el evento especial De fin de año Que como les dijo A mi opinión Fue uno de Uno de mis mejores Este, eventos que he presenciado Porque si hay deterioro de esos eventos Pues esencialmente no estuve En el momento exacto Para poder este Terles el gameplay de los demás eventos En cuestión de Iniciando este Temporadas o Sucesos que han pasado como por ejemplo Podemos checar el que Cuando pasó lo de la mariposa Del efecto mariposa pues así no estuve Este Pues a ver si que Activo en ese momento no Ok vamos a ver 10 restantes Que tenemos que checar Vamos a buscar Me dijo que era localizar El punto donde están los Los fuegos artificiales Vamos a Atención hemos recibido un mensaje urgente De Ray Dice no te olvides de los fuegos artificiales de año nuevo Alguien tiene que enseñar a la vez el robot Del significado de vacaciones Pero Ray tiene razón necesitamos fuegos artificiales Aquí están Esta vendrá de maravilla Son 4 Es hora de localizar Fuegos artificiales Pues hay que buscar a ver si nos aparece En el En el mapa Este Los Los fuegos artificiales Que Están localizando Pero vamos a ver por donde Por donde Checamos No hemos encontrado ni uno Ok encontramos Creo que precisamente tiene que estar cerca de Un árbol de navidad A ver si Si todos deben estar cerca de un árbol de navidad Espero que si sea No 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 están No están dentro de la La rural de navidad Así que depende Creo que Y no nos marca un signo de admiración Como para Facilitarnos el La búsqueda Así que vamos a tener que ir explorando Todo el mapa Para obtener el Los 4 paquetes de Juegos artificiales Y ok Ya se vinieron varios amigos Espero que El regalo de botín Encontrar Felices estas Che huevos Veamos Bueno Apenas hemos encontrado uno No se cuantas Ah Encuentra cajas de artificiales Uno de 6 No que eran 4 Nos parecían 4 Ok Seguimos buscando entonces No serán esos puntos blancos Me pregunto yo A ver Vamos a ese punto blanco Si no signos de admiración Debe ser un punto blanco Ese punto blanco Debe ser los fuegos artificiales A ver A ver A ver Espero no equivocarme Oh Si, si es cierto Los puntos blancos Son los Fuegos artificiales Ok Esto Fue Reemplazado por los signos de admiración Ok Estamos de 3 a 6 Nos faltan Los 3 últimos Bueno Y aprovechando aquí Vamos a Arruinar aquí A ver si de casualidad Encontramos otra Caja de fuegos artificiales Por si acaso Necesitamos un Flor azul No se que lo vamos a necesitar Por algo lo ponen No tengo oido por que Pero vamos a checar A ver si aquí en las orillas Encontramos otra Caja de fuegos De Fuegos artificiales No No encontramos Nada aquí Ok Bueno ya Ya nos dieron un punto de referencia Los puntos blancos Son las cajas de fuegos artificiales Ok Ya encontramos los 6 Ya están los 6 Lanzan los fuegos artificiales Por la noche Pues ahorita estamos de día Creo que lo más fiable Bueno Tenemos suficiente material Bueno Que aquí no nos Nos permite jugar Con nuestras armas legendarias Al tope Y Y también En los materiales También Vamos a A palaciar A ver No está tan complicado Por el momento No se nos está haciendo Muy complicado Esta misión Ahorita lo que quiero Es tratar de llegar Al platino En batalla Para obtener Buenos puntos Al terminar la misión Y buenas recompensas También Quiero ver si no hay nada Más Que pueda beneficiarnos En este mapa No se Otro Otra recompensa Que encontró El amigo De De Feliz Indiaño Un regalo Acá Un cofre de regalo Algo así O nada más había uno Ok Vamos a proteger El No me gusta hacer Esto Pero pues Ya porque es año nuevo Hay que Ya Todo Bueno Bueno Revelamos el mapa Ya está el mapa Completo revelado Bueno Creo que es hora de Ahí voy Que no puedo construir What Que pedo Por que no Pues tengo material Que pedo Por que no me deja construir O sea Como está el show Acá Por que no me deja construir Allá Que pedo Por que no Esto es muy extraño Eso A ver Vamos a aventarlos Un ataque de misil Acá Estos weyes Vamos a ponernos Una arma chingona A ver Si podemos ponernos Acá Ah Una espada La verdad No sé A qué nivel Estén los Los enemigos Pero a lo mejor Tenemos este Para que quede muy ad hoc A esto de las festividades De fin de año Bueno Ya estamos a Año nuevo Mejor Mejor dicho Por año nuevo Porque ya estamos Al primero de año Primero de enero Este Año 2019 Veamos Veamos A ver si ¿Dónde está el punto? Mira que chulo Se ve este Esta desarma Me encanta No sé cómo Conseguirla Trataré de buscar Alguien que me Me regale Unas cuantas Armas De ese tipo Pero que están Protegiendo aquí Vamos a ver Cómo quedaron Los Quiero ver A ver A ver Cómo quedó Uy Miren Miren Cómo quedó Esta chulada Si son seis Uno Dos Tres No Son cuatro Nada más son cuatro Creo que aquí Nos pidieron de más Bueno ya Tenemos Ya lo que Tenemos los seis Ahora dice Fortificar Voy a tratar de Fortificar todo lo que pueda Tengo suficientes materiales Así que De eso no hay que Preocuparnos De eso no No hay necesidad De Ahí wey De preocuparnos De no tener material Tenemos mucho material Esto no es como El evento de Frostmite Que Tienes que hacer Buscar recursos Y todo ¿Puedo mejorar? Ah ya Mejoramos 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 Vamos a mejorarlo Al full Una vez Ya que tengo mucho material Pues hay que mejorarlo Quiero asegurar Este personaje Así que Hay que darlo todo En esta misión Listo 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 Ya está El nivel De metal Tres Toda la estructura De afuera Así que Ahí está Vamos a poner Unas trampillas A ver si tenemos trampas Aquí si ponemos Este Unos Cuantos ladrillos Ya llega Enemigos Vamos a poner Un centinela Mientras En lo que Estamos aquí Armando el pedo Ok Unas curaciones Ay Materiales Materiales Escucho materiales No seas Codo Avistanos Perfecto Materiales Mínimo Ya que Aporté La barrera De abajo No se dieron Buenas De Materiales Una de hielo A ver si Queda al lado Proteger Los fuegos Artificiales Ok Ya está Anocheciendo Ya no va a dar Tipo De poner Las trampas Vamos a empezar A proteger Todo este pedo Ahora estamos Bien Tranquis Aquí hay más Con nosotros El centinela De este lado Podemos quedar Uno de estos Uno de estos Y uno de estos Ok Esta madre Se buggeó Que pedo Sobre Se aguantan un chingo Son de nivel 58 Bueno Son unos cuantos Misiles Acá Attack Aérea Vamos Vamos a poner Carga 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 Torreta Vamos a poner Nuestro misil Y poner Las granadas Que Se lo hará En grande Que se lo harán En grande Bolas De nieve Bolas De nieve Pura explosión Pura explosión Que bien ¿Por qué está El mapa así? Bueno ¿Por qué está El mapa así? Así es El pinche mapa No Sobre O sea Ahora Se me ha hecho Muy complicado Ah Se nos chingo Esa madre Cambia 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 De arma Cambia De arma Se trabo Esta madre Ah Shit No tengo Lag O sea ¿Qué pedo Con esto? Ay Maldición No, 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 no No voy a morir Ya acabamos En cine de bonificación No he conseguido Ok Ya despegó El fuego artificial Oh Qué chulo se ve Una llama Se le va a dar con éxito El año nuevo Perfecto Ya se acabó la misión ¿Qué? ¿Sigue la misión? ¿O qué pedo? ¿Por qué se trabó esta mala? Ahí está Victoria Qué bueno ya No está tan complicado La verdad A comparación Del evento De Frost Knight Este está Una facilidad De obtener El personaje Y una misión Tan fácil No se me hizo Muy complicado ¿Verdad? Así que Me gustó Vamos a checar Las recompensas Saber que Nos dieron Aparte Yo creo que Nada más No van a dar Lo único De cascanueces No creo que nos den Algo más Pero bueno Vamos a la base Me gustó Lo puede Obtener El personaje Vamos a checar Nos dieron Botín No normal Y aquí tenemos Nuestro personaje De feliz año Nuevo cascaroso Nuestro cascanueces Veamos Si no eres soldado Es un soldadito Vamos a checar El personaje A mí me encanta En todas las clases Me encanta el soldado Así que Vamos a checar Cómo se ve A ver Trae Granadas Que me encantan Las formas Del soldado Que tenga granadas Onda de choque Igual Onda de choque Y torreta Va a ser un buen soldado Este Que el grito de guerra Casi no es de mucho De mi De grado Prefiero que tenga Estos tres Habilidades Que es de Bueno de choque Granadas Y Lo que es la torreta Que es la que Puta Es una chingonería Bueno Dejamos el video De por el día de hoy Espero que les haya gustado Para hacer nuestro Segundo video Ya que el primer video Como les dije El Battle Royale Ya lo había subido El día de De ayer Pero Por una mala edición Pues Tuvo que resubirlo Borrar ese Y resubir ese video Ya bien editado El día de hoy Puede ser que Nuestro segundo video Del año De 2019 Y pues Espero que les haya gustado Si fue así Ya saben que pueden Darle like A este video Comentarme Que tal les ha parecido Esta emisión Y que Pues Que Que No es tan complicado El de obtener Este personaje Les digo Este No es tan complicado Y Ya vieron Como Como se consigue Este Coscanoes Así que Les recomiendo Que jueguen Esta misión Estar tan Otretenido Y pues Divertido Igual Bueno Ya sabes Que si eres nuevo En el canal Suscríbete Y si quieres estar al tanto De mis próximos videos Que estaré subiendo Estos Este nuevo Año Que ya Empezamos Pues Ya sabes Que puedo explicar A la campanita Para que estés atento A cada gameplay Que estés subiendo Y Pues bueno No me queda más Que despedirme Yo soy Vio Rockstar Y nos vemos en live Bye